El Pleno del Consejo Nacional Electoral en una votación de 2 a 1 rechazó el nombramiento y contratación de Jesús Mejía como asesor del máximo órgano electoral que preside ahora el consejero Kelvin Aguirre. Para el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, estos temas solo vienen a mediatizar aún más el proceso de noviembre. El tema de un asesor que no tiene ninguna relación me parece súper raro, creo que es más bien una acción mediática porque este proceso electoral está muy mediatizado desde lo interno del Consejo Nacional Electoral. Las consejeras electorales Ana Paula Hall y Rixi Moncada se opusieron al nombramiento, mientras el consejero presidente Kelvin Aguirre fue quien lo sometió al Pleno.